Hola, yo soy Tere Klos y esto es intro. ¡Arre! Hoy les vengo a hablar de toda mi experiencia en los eventos de Cultura UNAM a través de un largo año. Que se fue súper rápido. A lo largo de todo este año, pues fui a diferentes actividades, diferentes recintos, diferentes partes de la ciudad. Música, teatro, cine, artes plásticas, fui a salas, aforos, a teatro, a San Luis Alfonso, a Tlatelolco, a Seúl, a la mesa, a la Covarrubia, a Ciel, a Almohad, a la Julio Bracho, a la Ciboteca, a Cibut, de los actores buenísimos, a Saliduro, a Danza Buto, a Carne y Arena, a la Cinecita de Mazamit, muy loco. Mi mamá, sí fue un año muy, 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 un año muy artístico. Má, chavo. Descubrí muchas cosas que no sabía. Aprendí a moverme por todas partes. Como que ya medio ubico Seúl. Por ejemplo, ya sé andar en Pumabusa. Ya sé bien dónde está qué cosa. ¿No viste la mano? Descubrí que hay un restaurante debajo del Moac. Oh, pasadizos secretos. Fueron experiencias muy diferentes. Coincidieron los eventos junto con alguna cosa en mi vida. Exámenes parciales, ya eran vacaciones. Entonces, como que cada uno me sirvió de reflexión. Aprendí algo nuevo. O pues mínimo salí de mi casa de estar encerrada ahí. O sea, fueron como diferentes momentos de este año. Ahora ya como que me dedico a coleccionar boletitos y programas de mano. Ya tengo una caja llena. Ahora ya no tengo tanto tiempo. Cada que me entero de algún evento que quiero ir, como que no organizo bien mis prioridades. Y digo, pues la tarea, nah. Mejor me voy a algún evento. Y luego se me juntan todos los eventos en un mismo día. Y así. Cada uno de los eventos me ha hecho cuestionarme a qué me voy a dedicar. Porque pues me gustaría la danza, teatro, artes plásticas y visuales. La otra vez les estaba diciendo que dentro de la filmoteca, cinematografía o química, pues está ya chido. O sea, está padre aprender cosas nuevas, pero pues como que de repente me gustan muchísimo. Ya no sé por qué decidirme. O sea, sí descubrí como nuevas actitudes de las personas al estar viendo una obra de arte o dentro de una obra de teatro. O sea, que algunos sí se crean muy pipirisnais. Luego las señoras que se pelean con mi mamá. Otros que pues ni saben a qué fueron, pero pues hasta al final les termina gustando mucho. Hace dos años que estaba en secundaria, iba a ciertos eventos que me mandaban mis maestros, ¿no? Danza folclórica, algunos de música. Pero pues uno, una vez al año. Y pues ya ahorita que ya voy más seguido, como que ya tengo más temas de conversación con mi cross. O sea, cada vez aprendo algo nuevo y ya les digo, ah, yo oigan, ¿sabían qué? Y ya saco así como alguna cosilla interesante que haya aprendido. Y todos se sorprenden, ¡órale la Tere! Estos últimos meses del año que estuve yendo a eventos de M68, pues igual aprendí bastantes detalles que no conocía del 68. Pues estuve últimamente yendo a marchas. Igual el 2 de octubre. El 2 de octubre me encontré a Pia. ¿Suena? Sí. Para el 2019 va a haber un chorro de actividades en cultura UNAM y todas igual de increíbles. Incluso más increíbles que las de este año. Les deseo que tengan felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo. Paz de amor. El siguiente año los espero con muchos más videos, muchas más actividades y todo demasiado increíble y demasiado maravilloso. Y que podrían quedar demasiado impactados como para contarlo. No se olviden de darle like, activar la campanita, suscribirse y dejarme sus comentarios que le van a pedir a Santa Claus y a los Reyes Magos. Yo soy Tere y esto fue Intro. ¡Suscríbete!